Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que si pensaban que monotonía era la canción con la que Shakira se despedía de Gerald Piqué, con la letra de la nueva colaboración con Bizarrap, la artista colombiana nos demostró que no estábamos preparados para más. Una vez más la barranquillera superó todas las expectativas de sus seguidores. El boom por la ácida canción en la que la barranquillera reveló detalles de las causas de su separación con el ex Barcelona, hizo que hasta los mejores amigos de Piqué comentaran el tema, que es tendencia en el mundo. Muchos esperaban ver la reacción de Shakira cuando apareciera frente a las cámaras luego de la publicación sesión con el DJ argentino, pues eso ocurrió esta mañana aunque los fans se quedaron con ganas de ver más de ella, de la Poker Face, con la que salió de su casa. El programa hoy en día emitido por Telemundo dejó ver un corto clip en el que se ve a la cantante saliendo de su casa, mientras usa gafas oscuras y su cabello recogido. Pero a todas estas, ¿dónde está Piqué, el causante de la canción, y Clara Chía, su actual novia? Pues les comento que por información del paparazzi Jordi Martín, reveló que Gerald Piqué no aguantó el voltaje y se fue de España. No se sabe a ciencia cierta dónde está y si se fue con Clara Chía. Lo que sabemos hasta ahora es que en España no está, no aguantó el voltaje de Shakira ni su canción. ¡Suscríbete al canal!